En la medida en que las ciudades fueron desarrollando, se fueron creciendo, tanto en extensión como en población, se vio la necesidad de generar sistemas de transporte públicos, masivos. Medellín empezó a implementar a partir de 1890-1895 los primeros tranvías tirados por bestias. En vista de que los tranvías de sangre, como conocían aquí, los tranvías tirados por bestias no funcionaron, la Sociedad de Mejoras Públicas, asemejémoslo hoy a lo que son empresas públicas de Medellín, se dieron a la tarea de investigar unos nuevos sistemas de transporte y encontraron el tranvía eléctrico. En 1918 ya se constituyó oficialmente la empresa de tranvías y empezaron a traer los primeros coches. Este vehículo que está aquí fue de las primeras unidades, de los primeros 17 que llegaron en 1918. Empezaron operaciones en 1919 en la ruta de lo que hoy se conoce como la Plaza de la Luz, el Parque de la Luz, hacia la Plaza de la América. Conectaba esos pequeños centros urbanos donde recibía a la gente, donde dormía la gente y traía a la gente al centro productivo de la ciudad, que era esta zona del centro de la ciudad. Este transporte era operado por una red eléctrica, llevaba por encima una catenaria, un par de cables eléctricos y el tranvía lo conectaban a ese cable eléctrico. No había tornos como se llaman o sitios de retorno, entonces le subían el cable, la catenaria y se conectaban a la energía y arrancaban en un sentido. Cuando llegaba al punto final, por decir algo, llegó a la Plaza de la América, el conductor se bajaba, desconectaba esa catenaria y se iba para el otro extremo, conectaba la otra catenaria y ya el tranvía arrancaba en ese sentido. Pero ¿qué ocurría? La gente iba sentada en esta posición mirando hacia la América. Cuando se iba a devolver, les tocaría irse en reversa. No. Esto tiene unas bancas que el espaldar se pasa de lado al otro. Siempre se ha dicho que el tranvía se acabó por la competencia de los buses a gasolina. Yo he dicho siempre que no se acabó por la competencia de los buses, sino más bien por la incompetencia de los directivos de esa época. Porque uno ve en ciudades, en Europa, en Milán existe tranvía desde 1901, 1902 y todavía esos tranvías funcionan. El de San Francisco es famosísimo, desde 1890 tirado por cable y hoy por hoy todavía es un sistema de transporte de la ciudad. Entonces podían haber coexistido los buses con el tranvía si hubiera habido una buena dirigencia. El tranvía fue empezando a hacerle poco mantenimiento, a cuidarlo poco y ya eran frecuentes los descarrilamientos, las varadas. Entonces la gente le fue cogiendo pereza al tranvía y empezaron a usar sistemas de transporte alternativo como los buses en esa época. Hace un año y medio, vimos una charla sobre la historia del tranvía. En esa charla había una persona que dijo que él estando joven montaba en bicicleta por la tablaza y que allá había un vagón de tranvía en una finca. Nos dimos a la tarea entonces de investigar dónde estaba ese tranvía, en qué sitio se encontraba ubicado. Lo encontramos y llegamos a negociar con la dueña de la finca para comprarle este que hoy por hoy es el único vagón de tranvía antiguo original que existe. El vagón estaba pues, la señora lo había preservado y lo había cuidado, pero estaba bastante deteriorado, muy oxidado. Ya lo habían repintado varias veces con colores que no eran los originales. Nosotros nos dimos a hacer un trabajo de arquivología, a buscar exactamente el color original. Nos pusimos en contacto con la empresa productora de los tranvías en Estados Unidos, que hoy existe una fábrica que compró todas las licencias de J. Abril, que es la productora de esto, y ellos nos suministraron planos, información técnica, algunos repuestos para poder tener hoy este tranvía tal cual como circulaba originalmente en 1918 en las calles de Medellín. Hoy por hoy, principalmente, digamos, es el tema ambiental. Es un sistema que se mueve con energía eléctrica, no contamina, no emite gases tóxicos, es silencioso, es limpio, es muy amigable con el medio ambiente. Convive perfectamente con los demás sistemas, además es de gran capacidad de transporte de gente. Mientras que en un bus caben 40 o 41 personas, en un tranvía caben 200 o 250 personas.